Subtitulado por Jnkoil Bueno, yo creo que ya Pues el pajarico me lo voy a comer yo Vale Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete! 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 Cuánto queda ¿Eh? ¿Tú? ¿Mate? Bueno, no es malo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, snake! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ...por un tiempo largo... ...esperando por tu nena... ...y tu crecimiento... ...y la finalidad de hoy... ...Boss... ...¿porque estás haciendo esto? ¿Porque? ...que nos ha vuelto de nuevo... ...el mundo se parecía... ...pero con el final de la guerra II... ...los filósofos comenzaron a luchar entre ellos... ...y el mundo se rompió. Los cobras, mis compañeros... ...que trajeron y lucharon conmigo... ...se también se rompió. Los cobras de la política... ...y un marcha de tiempo... ...pueden convertir amigos en enemigos... ...como fácilmente como el viento cambia. Es ridículo, ¿verdad? El amistad de hoy... ...está la oposición de hoy... ...y esta guerra fría... ...parece... ...cuando yo dirigía los cobras... ...américa y Rusia... ...están luchando juntos. Ahora... ...parece si... ...américa y Rusia... ...están ser enemigos... ...en el siglo XXI. ...es un siglo XXI. ...es un siglo XXI. ...es un siglo XXI. El siglo XXI. ...sina que... ...es casiабlado. Nuestro enortehoramiento, nunca ha sido. Y la razón es... ...porque... ...sos enemigos son seres humanos como nosotros... ...se pueden ser mas enemigos en términos relativos. Los filósofos deben ser reunidos. Voy a dedicar mis habilidades a ese propósito. Y con dinero del colonel, voy a lograr ese final. Justo como antes creé a los Cobras. Ellos son mi familia. No puedo tener hijos, pero aún tengo una familia. Fue el 1 de novembro de 1951. Estuve en el deserto de Nevada, participando en testigos atómicos. El nombre Nevada es derivado de español, que se desplazó en neve, como neve. Y neve es exactamente lo que vi en ese deserto de Nevada. Se desplazó mi sangre en neve. Snake, tú fuiste un sujeto de testigos atómicos, ¿verdad? En Bikini Atoll. Es parte de la razón por la que te he encontrado. Tú y yo somos iguales. Tampoco es que lo pongáis muy fácil. Tampoco es que lo pongáis muy fácil. Tampoco es que lo pongáis muy fácil. No se ha ocurrido en lanzar Sputnik, la primera satélite humana en la historia, en la orbitación. Esto llegó como un gran shock para los Estados Unidos. En respuesta, América trajo todo lo que tenía en su propio proyecto de vuelo a la espacial, el programa de Mercurio. Incluso que los soviéticos se parecen a enviar a su primer hombre a la espacial, América todavía está experimentando con chimpanzees y roqueos. El gobierno quería datos humanas, así que decidieron secretamente enviar a un ser humano a la espacial. Yo era el que me elegían. En ese momento, no tenían la tecnología para bloquear los rayos cósmicos, y quien le enviaron a ser evidentemente expulsado a radiación pesada. Por eso me elegían. Después de todo, ya había sido una vez irradiada. Claro que no encontrarás nada de esto en los libros de historia. Podía ver el planeta como apareció desde el espacio. Eso es cuando me tocó finalmente. La exploración espacial es nada más otro juego en la lucha de poder entre los Estados Unidos y los Estados Unidos. Política, economía, la corrupción de armas, son solo arenas para competición sin significativa. Yo estoy seguro que puedes ver eso. Pero la Tierra en sí misma no tiene fronteras. No lucha, no lucha, no lucha, no la guerra fría. Y la ironía de eso es, los Estados Unidos y la Unión Soviética están gastando billones en sus programas de espacio y la ruta de misión, solo para llegar a la misma conclusión. En el siglo XXI, todos podrán ver que todos somos solo habitantes de un pequeño cuerpo celestial llamado la Tierra. Un mundo sin comunismo o capitalismo, ese es el mundo que quiero ver. No vas muy bien, ¿eh? Pero la realidad continuó a betrayarme. En 1961, fui enviada a Cuba, a la Bahía de Cuchinos. Fue parte de una invasión de la CIA bajo el guay de llevar a los exiles cubanos de vuelta a su país. Pero el gobierno de Estados Unidos los betrayó. El presidente de Estados Unidos los detenció. Nuestro presidente de Estados Unidos aburrido su apoyo de los exiles, los exiles fueron annihilados por la armada cubana. Todo lo que podía hacer era mirar en silencio. Estuve construido por el país que me sacrificé tanto para. Por el gobierno que me dedicaba mi vida a defender. Estuve dirigida desde el mundo de la superficie y fui a la tierra. Entonces, dos años atrás, enfrenté el dolor. Mi viejo comandante en la batalla. Él era mi amigo. Pero uno de nosotros tenía que morir. Estuve dejada con ninguna opción. El dolor me dio vida a mí. No hay desigualdad entre nosotros. No hay desigualdad entre nosotros. Uno debe vivir y uno debe morir. Esa era la misión. Los que me dieron esa misión eran los filósofos. En el siglo XX. Los reales de poderes en los Estados Unidos, la República de China, y la nueva creación de la Unión Soviética se reunieron en una reunión secreta que se llamaba luego como la Comité de Wiseman. El secreto pacto que se formó marcó el principio de los filósofos. Pero el último de los miembros originales murió en los años 30. Después de eso, la organización comenzó a correr sin control, y la Comité de Wiseman se desgarró en una sola caída de sus propiedades.